La Gobernación de Santander adelanta la entrega de prótesis para mejorar las condiciones de vida de pacientes que requieren tratamiento especializado y devolverles así la sonrisa, la audición y la motricidad. Esta atención hace parte de uno de los programas que ejecuta la Secretaría de Salud del Departamento. Con esta prótesis diseñada especialmente para José Antonio, un agricultor procedente del Carmen de Chucurí, el gobernador Richard Aguilar inició la entrega de ayudas técnicas para los beneficiarios del programa Santander Te Quiero. Pero con mi forma de discapacidad que tengo, tener nuevamente esta prótesis, eso me desempeño prácticamente lo mismo, 100%, esto gracias a Dios es una muy buena prótesis, con un pie muy bueno y todo. Al igual que José Antonio, 3.400 santandereanos de las provincias Comunera, Guanentina, Mares y Vélez, reciben de la Secretaría de Salud de Santander la atención médica y odontológica especializada y la financiación de las prótesis que requieren para volver a caminar, volver a oír y también volver a sonreír. Me pareció muy bueno, me siento contenta y para qué, me gustó mucho. Y yo también quiero que el doctor, el gobernador Richard Aguilar, que sigue con este programa porque hay muchas personas que también lo necesitan. Estas ayudas están dirigidas a personas que requieren la atención especializada y no cuentan con los recursos para costear su tratamiento. Acercar a las comunidades la atención especializada, cosa que muy poco se ha visto en la historia de las comunidades y de su atención en salud. Especialidades de tradición elitista, para acceder a ellas era muy difícil. Hoy en el gobierno de la gente estamos llevando al especialista a las comunidades, a las provincias. En acto especial realizado en el Palacio Amarillo, se conocieron historias conmovedoras de pacientes como Estefanía, que luego de varias cirugías y un tratamiento oportuno, recuperó su audición. El implante que me pusieron ahora es mucho mejor que el otro, me da más opciones como para escuchar más, menos, sí. Escucho más, más claro y me facilita la vida. El programa Santander Te Quiero invierte este año cerca de 1.850 millones de pesos en su primera fase. El secretario de Salud, Juan José Rey, aseguró que la atención especializada llegará en 2014 a las provincias de Soto Norte, García Rovira, Carareopón y Mares.